Música ¿Qué te genera Daniel Osvaldo? Y dijo que iba a sentirse más cómodo de él, así que esperemos que no sea así Y algún insulto va a recibir, algo le dirán, calculo Si me pongo a grabar a Osvaldo, estoy mal de la cabeza, no, no me interesa, no, para nada ¿Quién es? No me suena por eso, algo, no sé ¿Existe todavía? No, no genera nada Nexis, pobre, está bien, qué sé yo, todo bien pero la verdad, cero, nada, un cero Fue mucho humo, 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 humo y más humo, porque en Boca llegó y no hizo nada Entrega para Bertolo, buena combinación con Lin y se viene Banfield Fiel, pégale vos, Lin y Salar, ¡Gol! ¡Oh, qué cerca pasó! Tilaque se salvó, River Al ataque Montiel, va como puntero derecho, Marca Bravo lo iludió Hierarquía en Montiel, Suárez, ¡Gol! 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 de Nacho Fernández, siempre Ursi, centro para Osvaldo, Osvaldo la bajó con el pecho, ahí está, lo tiene, Osvaldo de zurda no puede, vuelve a girar, no lo toca nadie, cae, roda de la cruz, recupera Ursi, Ursi para Osvaldo, enganchó Osvaldo notable, escapó la roja, la picó Osvaldo, y la pelota rosa del travesaño, gran recurso de Osvaldo, casi llega el empate, para Banfield, notable, Osvaldo, recibe de Ursi, gira y escapa a Rojas, lo ve a Armani adelantado y desde 25 metros despincha la pelota que pasó a centímetros del travesaño. ¡GALO! ¡Ríos! ¡Un triunfo de campeonato! La verdad, los pocos minutos que pude entrar en contacto con la pelota, la verdad, me sentí bien, estoy un agradecido a la vida y al jugo por haberme permitido volver a hacerlo. ¿Esperabas el recibimiento que tuviste acá? Sí, es obvio, pero bueno, eso es lo de menos. Me chupa un huevo.